A la edición del tema, algo para sorreírnos un poco. Sí, sabes que ya llevo rato pensando bien, este sueldo no alcanza para nada. Y todos los precios están aumentándole, leche, azúcar y la harina pay. Hoy fui para el mercado y no pude comprar, tengo cuatro meses que no llegué al class. Y los bachaqueros con su precio justo. Oye, ya, ya estoy muy flaco y esto no es normal, antes comía bien y ahora como mal. Come carne y pollo se ha vuelto un ujo. Bien flaquito, me miro en el espejo y estoy bien flaquito. Ya he rebajado como 20 kilos, siempre al desayuno no hay pa' almorzar. Soy flaquito, la dieta Maduro no tiene flaquito. Quiero desaparecer, me quiero pegar, grito. Con esta crisis nos vamos en hola. Soy flaquito.